Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en este púlpito digital de Mega Giga Bendiciones. Y también quiero agradecerte de una forma personal por todas tus opiniones, también tus reflexiones que nos ayudan bastante para crecer, no solamente las que yo envío, mis queridos hermanos, sino también lo que tú nos estás diciendo, cuando compartimos, porque esto es para compartir, para crecer y para seguir adelante. Así que estamos muy felices, mis queridos hermanos. A veces no contestamos porque creemos que tú ya tienes la respuesta. Bueno, vamos a hablar hoy de algo muy interesante y es que algo nos tiene que a nosotros dejar todos estos acontecimientos que últimamente hemos vivido, mis queridos hermanos, algo positivo. Tenemos nosotros que seguir, seguir, seguir avanzando de nuestra vida, no irnos hacia atrás porque no podemos andar de reversa dentro de la vida. Todo lo contrario, mis queridos hermanos, aprender de lo que el mundo nos da, claro. Muchas veces también de la forma como oramos, tenemos nosotros que aplicar esa oración a nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos o no oraciones epidérmicas y creemos que oramos solamente como para suavizar. No, aquí tenemos nosotros que orar, mis queridos hermanos, es para sacar ese mal, para sacar ese pecado que está insertado en nuestra vida. Y no nos deja crecer, no nos deja ser felices, nos llena de preocupaciones, no nos deja dormir, nos mantiene deprimidos, nos mantiene estresados. Y yo te quiero decir a ti, tienes que limpiar eso, mis queridos hermanos. Esa oración epidérmica para algunos creen que es una oración como si fuera una crema suavizante, una crema que de pronto nos va a ayudar a nosotros a cicatrizar algunas cosas y que después vuelve a retoñar. No, tampoco, mis queridos hermanos, tenemos que pensar que es un ungüento o un bálsamo extra o un aceitico que nos colocamos simplemente como para anestesiar un pasado o un problema. No, esto es para sacar adelante y cortar inmediatamente. Hay que dejar de ser egoístas, de ser hedonistas. Tenemos que cambiar interiormente y estar en la presencia de Dios. Muchos, muchos de nosotros, mis queridos hermanos, vivimos con un ego inflado. Ya esto tiene que acabarse. Tenemos nosotros que proclamar a Cristo en nuestras vidas, seguirlo a Él y que este cambio sea para mejorar. Se acabó de que yo tengo ya muchas dudas. No, con todo lo que hemos visto tenemos que aprender algo. Y que ojalá cuando empecemos a orar de ahora en adelante haya grandes cambios y conversiones en nuestra vida. La respuesta la tienes tú. Oración profunda para adelante, mis queridos hermanos. Dejemos de inflar ese ego tan grande y pensarnos que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de un consejo de personas buenas. No, Señor. Deja de creerte tú la última Coca-Cola del desierto y que crees que tú eres lo que más vale. Y que cuando tú caminas, entonces todo el mundo tiene que abrir espacios porque ahí tú vienes. No, aprendamos una lección que todos, todos en este momento necesitamos de todos. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Recuerde, alza la mano, sube la mano, arriba las manos que vienen las bendiciones y mega, giga bendiciones. Recuerde, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Apreciemos a los demás como son y no por su apariencia.